Este lunes se elaborará el documento que hace falta para que se libere el recurso de 2 millones y medio de pesos para que se termine el laboratorio de ingeniería civil, así lo informó el director del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Sergio Fernando Cariba y Armenta. Fuimos atendidos aquí por la gente de giras del gobernador, especialmente yo agradezco al área de la coordinación de Educación Media Superior y Superior de Ciencia y Tecnología, que ahorita la representa el maestro Marcial, quien me acompañó para ver a la gente de finanzas y también una de las particulares del gobernador para hablar con uno de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, pero en coordinación, ahí estuvo presente el director del Yosifet. Y poder amarrar entonces un formato que falta para que se haga la liberación de los recursos, eso para nosotros es un beneplácito ya que se comprometió aquel día lunes, están haciendo la liberación del oficio correspondiente para que se dé por ende la liberación de los recursos al Yosifet, y nosotros pues celebremos dentro de poco la llegada de esos recursos al Yosifet para que sean licitados como lo marcan los cánones en esa materia y podamos nosotros saber quién es la empresa y en qué tiempo nos termina en el Laboratorio de Ingeniería Civil. Estamos hablando de una inversión de dos millones y medio que provienen de la federación. Gariboy Armenta dijo que otro tema que le solicitó al gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, es que los apoye con un recurso para poder comprar el autobús. El tema que tenemos ahorita pendiente y por el cual aún permanecemos aquí, unos catedráticos y un servidor, el ingeniero Ismael Gerardo Tejeda Tronco, que es el jefe de civil, quien me acompaña por obvias razones de la responsabilidad del departamento, es el tema que le toqué al gobernador la ocasión pasada, ver la posibilidad que él nos ayude con una cantidad similar a un millón y medio para hacer posible la parte de diferencia que nos falta para adquirir la unidad de transporte. Como ya ustedes lo saben, el diputado local nos dio una cantidad en ese mismo sentido y pues ahora, después de la charla de hace promedio 15 o 20 días que estuvo el gobernador por aquí, estaremos atentos a tratar de volver a hablar con él, a ver cuál es su respuesta en ese sentido. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.